Pero tenía mala pinta Fíjate a que distancia del área se producía la falta Es obvio que no había una ocasión manifiesta de gol El balón dentro del área, vamos a ver... ¡Gol! ¡Gol! ¡Marca Carlos Baca! ¡Qué bien tocó Facio! Pues al final la acción sí fue muy peligrosa La acción a balón parado, buscando el más alto Facio Y apareció el más listo, Carlos Baca Para anotar su noveno gol de la temporada Sevilla 2, Getafe 0, todo pinta mejor para el equipo hispalense ahora mismo Ahí vemos el error en la marca sobre Facio Que tiene ventaja por sus centímetros, es evidente Tengo la impresión de que el jugador que toca el balón es del Getafe No, es Facio, es Facio En cualquier caso, el saque de falta de Rakitic es absolutamente espectacular La utilización del hombre más alto del equipo Facio en la acción es tremenda Y la llegada desde atrás para ganar el espacio de Baca ¡Gol! ¡Gol!